Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diana Bazán López. Soy Patricio Gerardo Ramírez Medina. Soy Lourdes Isabel Morales Martínez. Soy Ariel. Mi nombre es Sergio Antonio Gásquez Ramírez. Soy Fernanda Artero Ramírez Medina. Hola, mi nombre es Aleida y soy profesora en educación preescolar. Soy licenciada en Matemáticas Aplicadas y Computación. Soy docente de nivel secundaria. En segundo y tercer grado imparto la materia de matemáticas. Soy estudiante de secundaria. Me dedico a la educación. Llevo 40 años trabajando en esto en forma presencial. Y me gusta jugar y hacer mis tareas. Soy ingeniero civil egresado del Instituto Politécnico Nacional. Principalmente mi oficio es ser profesor de educación media superior. Soy estudiante de secundaria, tercer grado. Un día difícil. En esta nueva normalidad tengo que preparar cinco horas mis clases. Lo estoy resolviendo con una computadora en línea. A las ocho empiezo a ver la programación de educación preescolar para saber qué es lo que mis estudiantes están viendo, en qué puedo modificar en mi plan de clases. Pongo mi uniforme, después cuando estoy lista voy a la computadora y cuando se prendo voy a la aplicación, le doy a calendario, voy a las clases que me tocan, cuando termina la clase voy a la otra si me toca otra. En algunos días de la semana tengo horas libres, pero esa la ocupo para ir revisando que los chicos si me hayan mandado las actividades que se realizaron durante la clase. Yo inicio mi jornada de trabajo a la una y media. Entonces yo a la una y media ya estoy conectada para responder dudas de los padres de familia. A las dos yo estoy subiendo las actividades que vayan a hacer los niños. Y en todo ese lapso me encuentro esperando respuestas de los padres de familia, respondiendo dudas, también pasando el pase de lista. Mi clase es sincrónica, la de 100% y conforme vaya avanzando la clase yo les voy enseñando, presentando materiales. Y ya cuando termine esa voy directo a hacer la tarea. Mi jornada termina a seis y media, yo ahí dejo de contestar a los padres de familia, sin embargo yo sigo revisando los trabajos, escribiendo diagnósticos. En cuanto termine yo mi horario de clase, me dedico a revisar las actividades que me mandaron mediante la plataforma Classroom. Antes yo le dedicaba seis horas, ahora es desde las siete de la mañana hasta las seis de la tarde, ocho de la noche. Ahora no solo es revisar en clase, que estén trabajando, que lo hagan bien o que pasen al pizarrón a participar, sino que es estarles revisando a uno por uno las actividades que van entregando. En mi caso, por ser matemática, sí es importante ir revisando los pasos que van haciendo porque tienen que aprender los métodos. Tengo 30 horas frente al grupo, semanal, pero estoy invirtiendo 60 horas a la semana entre preparación de clases y la impartición. Ya tenemos, como lo comenté, los temas por nuestra planeación. Tenemos que ahora pasarlo al documento, a la presentación, a alguna aplicación que nosotros tengamos aquí en la computadora, para poderse los mostrar. Entonces, esto sí nos lleva más tiempo, horas sentados, frente a la computadora, y sí, es desgastante físicamente. Principalmente el número de alumnos, tengo 150 alumnos, para controlar en cuanto a la entrega de trabajos en esta nueva normalidad, me cuesta mucho trabajo la evaluación. Realizar videollamadas como gracias. No los estamos obligando, pero sí mantenemos una comunicación con los estudiantes, ya sea que marcamos por teléfono, o en las posibilidades de que se pueden usar WhatsApp, nos comunicamos a través de notas de voz. Yo en ocasiones le he mandado notas de voz a los niños para que se sientan en cercanía, de que está su maestra ahí apoyándolos. Principalmente a problemas de conexión directos de profesores. En sí, otros profesores nos cubren, o nos contactamos con el profe y que nos manda a trabajo directo. Enganchar el contacto con los niños, es difícil tener esa empatía con ellos, porque pues es así que a la alejaría y es complicado, y más a su edad. Levanto la mano cuando tengo una duda. Actualizarnos de cierta forma, actualizarnos en aplicaciones, en plataformas. Sí fue un gran reto, digo, sigo aprendiendo. Y otro de los retos también creo que es muy importante, es el hecho de que los niños, estando en la escuela físicamente, uno trata de socializar con ellos, y que ellos también socialicen. Esta modalidad es nueva para todos, para los niños, para padres de familia, incluso docentes que ya llevan años de servicio, o docentes que acaban de ingresar al servicio, como yo. Todos estamos aprendiendo, todos necesitamos ese apoyo, Entonces, considero que es muy importante la comunicación y la empatía. Gracias por ver el video.